La verdad es que cuando uno está entrando a una edad es un caliente que uno siente, eh. Mire, no se agarre de la edad, que usted siempre ha sido así. No, porque yo soy joven. Bueno, yo como siempre he sido virgen. Vigen. No me diga, pero hasta que ustedes no saben. ¿Qué pasó? La hija de Caimencita le compraron un tanque de cien. ¡Una tinta! Una taza de hoy. Y una licuadora y una chutadora con los viajes que se echó para la capital. Y ella ni está trabajando ni tiene marido. ¿Y cómo lo consiguió? Con el paquetón, el paquetico. Yo no sé, pero ella está rara. Bueno, aguantate. ¿Qué coño? Mucho, ese colaje está robando huevos por ahí, por ahí. Páguenme la pachanga, que ya fue a tres pagos y nada más llevan dos. ¡Ah, no! Yo sé, yo, yo. ¿Pues es un sal? ¿No es un sal? ¿Cómo están ustedes mujeres? ¿Bien? Muy bien. Aquí como un reguero de mosquitos que me están picando. Permiso, saludos. Saludos. Eh, yo soy a Whisquit, yo sé que ustedes me conocen. Sí, sí. Yo soy el apleicelador. Ay, a Wibby, baja los brazos, a Wibby. Espérate, se me gusta hablar de los brazos míos. Tampoco. Pero era sangochando, era sangochando batata que estaba. Sí. Vayan para allá, campesinas. ¡Oh, oh, oh! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Miren! ¡Miren! Yo estoy en investigaciones porque en el coloco mío se metieron y la única mata de plátano con racismo que ella se la llevaron. ¿Qué? ¡Se la rasparon! ¡No! ¡No! Porque yo quiero saber quién se llevó la mata de plátano que ella tenía en mi finca ahí. Bueno, yo soy una mujer muy seria y yo cuando se habla de robo, yo hago el cuelarla y me voy para hoy. Voy a hacer coche unos plátanos que tengo allá al pelado. Yo soy una mujer que no pisa demasiado de robo de su faida y no tiene marido pero no importa. ¡Oh! ¡Oh! Y el otro que tú metas de noche. Y el otro que tú metas de noche de que arreglaste los bombillos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¡Gáille los cables! ¡Qué por qué se le apagan! ¡Nadie sabe! ¡Quién diablo se metía en la finca mía y llevame la única mata de plátano que yo tenía! ¡Nadie sabe! ¡Eh! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe entonces! ¡No! ¡Dígame! Yo te voy a decir una vaina, güey güey. A mí no me gusta el Jimmy pero yo vi al vecino de ahí atrás cuando agarró el racismo de plátano con tu y cepa. ¿Y qué es lo que me está clavando por ahí? Es que vive ahí atrás, es un ladrón, lo vi de yo, cuando yo andaba recluyendo unos huevos, entonces yo vi cuando él salió con el racismo de plátano y lo metió ahí en su casa. Déjame abrir el hueso, déjame abrir el hueso, déjame abrir el hueso, déjame abrir el hueso, yo no le he dicho nada. No, tranquilo, tranquilo, déjame abrir el hueso. Venga vecino, 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 yo quiero preguntarle algo a usted, sobre un asunto que tuvimos, mira vecino, 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 en la finca que yo tenía ahí, nada más había una mata de plátano, que yo estaba haciendo mi cocote con la mata de plátano, les empiezo a alimentarme, de esa única mata de plátano que me quedaba, que le quedaba un racimo bien grande, no es un racimo vecino. ¿Dónde está el racimo? ¿Y por qué usted me pregunta por un racimo así? ¿Por qué usted me pregunta a mí? Mira vecino, yo encontré un macheste, el macheste de usted, ¿dónde está su macheste? Bueno, creo que es el macho donde yo estaba. Eh, ¿dónde usted estaba mochando la mardita, mágale el plátano? ¡Pársela! ¡Gracias! Escúchame. ¿Y me lo dijo ella? Tengo testigo. ¡La semana! ¿Para usted se ha hablado ahora, güey? ¿Cuándo yo le dije eso? ¡Uts! ¡Pero ya, güey, no se ha hablado hoy! ¡Aún no lo meten en un libro a su masa y me! ¿Esto es interesante de negando? ¿Para que cuándo yo te dije eso? ¡Ay, le voy a la campesina! ¡Es una carruña! ¡Es una carruña, ve! ¡Carruña, eh! ¡No! ¡No es carruña! ¡Estamos así, fiamando! ¡Eso no se va a quedar así, porque coño, que si es una cara de plata, no tiene que aparecer! ¡Canuto, cuatriboleado, alfarero, y tí! ¡Qué respetado! ¡Qué respetado! ¡Canuto! ¡Canuto! ¡Vocame la... Pe... Perdón. Esto es pa' allá. mire una vaca yo soy tu y no que te cojan de idiota estúpido y llama al alcalde para que te resuelva eso porque es que se roba un plátano se roba una vaca y te van a acabar con todo entonces llama al alcalde así tu lo acusa y lo metemos preso el alcalde es pedáneo es pedáneo buena idea señor ahí la vaca donde esta que me va a ver mire mire hermano ya que usted no quiera hablar porque usted me imagino que lo de usted compre la tuc yo voy a hablar con el alcalde para que el alcalde resuelva eso porque el alcalde esta para esto hable con el alcalde quizá usted no me vea que en el bojillo quizá no me vea que en el bojillo oye es 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 hey Sí. ¿Y qué usted piensa hacer en Condense? Voy a huir. Me voy. ¿Me voy a Condense? Me voy a Condense. ¿Y donde usted piensa en Condense es un lugar seguro que no va a encontrar nadie? Claro que seguro. ¿Seguro? ¿Y por qué usted me pregunta eso? Bueno, porque usted sabe que fue a mí que usted me vendió la moto de plata y nos vamos a caer los dos precios. Eh, señores, estamos aquí reunidos como juntos vecinos porque usted sabe que hay pasado un problema aquí en el campo. Hay tantísimos. ¿Ve? ¿Ve? Ustedes saben que en la finca de González llega una gente ahí vestido por negro con cuatro letras ahí atrás. De NCD. Dirección Nacional de Control y de Cosas. ¿De qué? De Cosas. Entonces, el hombre... ¡Ay, mire! Ahí se acabó con todo. Porque eso empezó a la capital. Eso empezó a la capital. Allá trajeron muchísimas discotecas, muchísimas cosas, muchísimos negocios de comida y de esto. Y de repente, vinieron para acá, para el pueblo. De la capital y para acá, para el pueblo. Y se han agarrado una gente ahí. ¿Aca para puñal? Y se llevan a los Gonzalo. Acaban en esa finca, mire, se llevan a todo el mundo ahí. ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! Acaban. Bueno, pues ya ustedes saben, eso fue un lío terrible porque ahí está todo el mundo preso. ¡Ey, diablo! ¡Qué bonito! El barrio entero aquí metió aquí saludando. Le preparo café a ustedes. ¡Adiós, Gonzalo! Pero venga acá. ¿Y a ustedes no se le llevaron un plazo para la capital? No, a mí no. Lo que se llevaron fue los chivos. ¿Cómo los chivos? ¿Por qué? Los chivos fue que se llevaron porque eran ellos que se estaban metiendo a la yeiva.